El hermano lejano Este día conoceremos el caso de Soledad Campos, salvadoreña, quien emigró hacia los Estados Unidos en el año 2000. Siempre habrá alguien que te espera. Ya tengo cinco años de no verte. Un nuevo amor, un nuevo ser. Algún día vamos a ir. Hermano lejano Una vez más, llegando hasta tu hogar, hermano lejano. Soy Bertaluz Campos y desde Los Ángeles, California, presentándole las mejores historias. Pero bueno, ya vamos a conocer la historia de ella. Antes, vayámonos y recordemos la anterior. Corrella fue uno de problemas de abusos mientras bien en el viaje. Se hablaban historias de muchas personas que a veces nos bajaban del tren o nos aventaban hacia las villas. Y personas que incluso habían perdido la vida en la travesía. Nos tocaba, pues, que venían unos colgados en el tren de carga. Y recuerdo que, pues, que dicen ellos, tienes que esperar a que el tren empiece y derrame velocidad para poder subir. ¿Qué recomienda usted a las personas que están viendo el programa en este momento? Que están pensando en mandar sus criaturas con algún coyote o están pensando en viajar también junto con sus hijos. ¿A qué se arriesgan? De que lo piensen muy bien. Claro. Porque en realidad el sueño americano no existe. Eso es más que todo un sueño. Ya damos inicio, entonces, a la historia que les hemos preparado. Ella se llama Lucía, una salvadoreña que viajó dejando a sus dos hijos en El Salvador con su madre. Bueno, sus hijos quedaron en buenas manos, pero el corazón de ella venía destrozado. Pero a raíz de la guerra ella decide viajar. La migra la agarra tres veces. Y trabajó para la migra. Ahí en el paso de lo que es Tijuana, imagínense. Pero bueno, ya vamos a conocer la historia de ella. Antes, vayámonos y recordemos la anterior. El grupo, el recuerdo, quizás como de unas 20 personas a 24 personas. Él decide llevar a un grupo de puras mujeres y un grupo de puros hombres. Porque decía él, pues que como él tenía la experiencia, él sabía cómo mover todo, pues y que no iban a haber peligros ni nada. Y ya venía el inmigrante de la moto, ¿no? Y me agacho y me pasa la moto un poco cerca de la cabeza, pues ahí nos dejó todos empolvados. Y esa misma noche, pues yo ya estaba acá en la ciudad de Los Ángeles. Al regresar... Como en un picaje hacia atrás y luego los pusieron abajo a nosotros y arriba tablas. Y ya regresamos. Este es el caso de Lucía, mujer salvadoreña que emigró hacia Los Ángeles hace 20 años, dejando a su madre y dos hijos. El intento por cruzar la frontera junto a varias personas fueron detenidos por migración, permaneciendo en la cárcel mientras eran deportadas. Pero a Lucía se le dio la opción de trabajar para ellos. Se encargaba de lavar sus uniformes, preparar el café y hacer otras actividades domésticas. Hizo otro intento, pero lamentablemente la migra la agarra. Los agentes se sorprenden al verla nuevamente. La meten presa y le ofrecen que trabaje para ellos. Al observar ellos su incansable colaboración y todo su esfuerzo por conseguir los mil dólares sin tener buenos resultados, decidieron ayudarle a pasar la frontera sin necesidad de pagar el perdón. Y hasta le dieron una cantidad de dinero por su trabajo. Así logró ella llegar a los Estados Unidos. Claro que sí, ya tenemos el gusto de estar en el hogar de Lucía. Gracias por permitirnos compartir su historia con nosotros. Cuéntenos, ¿a quién le dejó usted en El Salvador? Pues dejé a mi mamá, a mis hermanos y a mis dos hijos. Era lo más triste que uno estaba chiquitito de dos años y el otro de once. ¿De dos años? De dos años. ¿Y cómo tomó la decisión de venirse y dejarlos? Pues ve que en ese tiempo estaba empezándose la guerra, ya estaba. Y no se podía trabajar y yo era una mamá soltera para mantener esos dos hijos. Y pues decidí ya que un hermano me daba la oportunidad de prestarme el dinero para venir acá. Cuando yo arranqué el camino, yo nomás dije, pues que Dios me ayude a llegar y poder ayudar a mi familia. ¿Alguna experiencia que usted recuerda que le pasó en el camino? Uy, sí, muchísimas, pero lo que más me preocupaba era cuando ya estábamos a punto de pasar a este lado y que los agarra migración ahí en San Isidro. Los pusieron en un picaje hacia atrás y luego los pusieron abajo a nosotros y arriba tablas como madera, como madera cerrada. Y en la hora que lo paran en la caseta, muchachos que nos iban pasando, alguien movió un pie abajo y movió la tabla. Y luego dijo el de la caseta, ¿qué es esto? Y luego que se meñaron las tablas y asustó, como si era un susto. ¿Cuántas personas venían abajo de las tablas? Abajo venían 20 personas, así como si éramos almacenados, así. Y cuando él levanta la primera tabla y luego levanta la otra y los mira, Primero lo decía, ¿qué es lo dice este señor? No entendíamos y luego dice, ok, uno que hablaba español le dice, salganse ya, pónganse cómodos, levántense todos, hagan pila aquí. Y ya llegamos, comenzó una, ya llegamos. Y ya comenzaron a tomarlos listas y eso. ¿Qué sintió usted en ese momento? Porque sentís, mis sueños se truncaron aquí, ya, aquí quedé. Y luego dice, pues los vamos a llevar a la cárcel. ¿Y qué pasó con el coyote? Y el muchacho dejó la camioneta en la orilla de un abismo, que por nada esa camioneta ande le miró. No, esa la primera vez fue en la caseta, que le digo que movieron la tabla. Y allí, pues, en la caseta, y a él lo agarraron, al muchacho lo agarraron. Pero él dijo, bueno, él dijo al emigrante que él no sabía. Yo no sé si eso era verdad o era mentira. Porque era mucho. Sí, era mucho. Era muy difícil decir que no. Dijo, yo no sé, yo nomás me dijeron, lleve esta madera, dijo él. Yo pensaba que nomás venía madera, yo no sabía que venía gente. Claro, claro. Pero de todas maneras lo pusieron en la cárcel. ¿Lo pusieron a él en la cárcel? A él y a nosotros también. Como tenía dos días de estar ahí, cuando en la mañana, todas las mañanas los pasaban listas. Pero una mañana me llamaron, dice, ¿de dónde eres? Del Salvador, este, ¿quieres trabajar? Pues yo sin pensar, sin decir qué voy a hacer, yo dije sí. Entonces dice, ok, ven acá, así me gusta. Dice la policía inmigrante, la de migración. Y luego ya sacaron otra muchacha y dice, ¿de dónde eres? De México, ¿quieres trabajar? Dice, no, no sé qué hacer. No sé qué me van a poner a hacer. Ok, quédate ahí. Saca otra, dice, ¿dónde eres? Colombia. Y dice, ¿quieres trabajar? Sí, dijo otro. Estas dos. Y ya lo llevaron. Y los enseñaron el cuarto de lavandería, unas máquinas tan grandes. O sea. Y luego dice, mire, esto se usa así, así, así. Me los enseñó ella. O sea que migración a usted la de Roma que fuera a trabajar para ellos. Y luego, y luego, y luego, dijo, si no pueden, pues se quedan ahí y ya, yo me regreso. Pero si pueden, sacan esta carga y vuelven a echar. Ok. Y como si yo me fijé muy bien, vea, que ella le tocó y todo a la máquina. ¿Qué números? Y luego, ya se paró la máquina, ya está. La saqué, la metí en la secadora y metí más ropa, la puse a lavar. Y cuando ella llegó, yo ya había doblado una carga y tenía otra. O sea que su trabajo lo estaba haciendo muy bien. Muy bien. Ahora, pero ¿qué pasó? ¿Por qué la tenían ahí trabajando? O sea, ¿cuál era el objetivo de los de migración? Necesito saber eso. Yo trabajé todo ese tiempo y ellos sí querían ayudarme, como me decían. Llama al otro lado. ¿Tienes amigos, familiares? Familiares, nadie. Yo nomás tengo unos dos amigas. Ajá. Pues llámales que te presten mil dólares y para que pagues tu pase y te vamos a dejar entrar. Pues yo llamaba y nada. O sea que si usted conseguía los mil dólares. Se dejaban entrar. Wow. Ya quisiéramos en estos tiempos que hubieran esas oportunidades. Yo sé que usted que nos está viendo quiere saber más acerca de Lucía. Y sí les digo que vienen cosas increíbles dentro de la historia de esta mujer. Pero nos vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Al regresar. Se creyó esa mucha fricción que ya sentíamos que él iba a chocar. Y ya regresamos. Y aquí continuamos con Lucía. Sí nos parece un poco graciosa la pasada de ella, del Salvador, Guatemala, México, hasta llegar a los Estados Unidos. Pero mientras para ella puede ser así como una gracia ahora recordarse. En aquel momento realmente era duro, ¿verdad? Muy triste. Sí, ¿qué pasó cuando definitivamente no encontró a nadie quien le ayudara y Migración la regresa a El Salvador? ¿Qué hizo usted? Pues regresé a El Salvador y mi mamá diciendo, mija yo te hacía trabajando. Pues no mamá, si yo he estado en la cárcel. Y comienzan todos a llorar. Y luego dice, ah no, pero este señor me va a oír y va a buscar al señor que me había traído. Y dice, mire, que definitivamente yo no sé, dijo él, que dónde estaba. Pero yo le doy la oportunidad, la llevo de regreso. En tres días yo salgo. Ah, ok. Y entonces mi mamá, ya no te vayas, mija, porque es muy peligroso. No mamá, yo me voy porque entonces el dinero queda perdido. Sí, sí. Y la gana, entonces salgo de regreso. Otra vez en Migración de ahí en San Isidro, persiguen al muchacho de que los traían como una combis. Y lo persiguen, y lo persiguen por el desierto, por todo. Y usted ha dado los carros adentro, así pegando, pegando, pegando. Oh, sí. Y luego lo persiguen. ¿Qué sintió en ese momento? Es increíble, de verdad. No me imaginé que ni haya pasado esa experiencia. Mucha tristeza, mucha aflicción, que ya sentíamos que él iba a chocar, que iba a saber qué. Y es que sí, alguna de las noticias que nosotros podemos ver acá, en los Estados Unidos, es que cuando va la migra detrás de estos carros, con personas, pues, con traficantes humanos, ¿no? Este, muchas veces hay accidentes y mueven. O sea, que usted estuvo en ese. Oh, sí. Sentíamos que ya íbamos a chocar, que íbamos a morir, que fue en lo que lo persiguieron. Y entonces, pues, nomás, nomás pedirle a Dios, que Dios mío, ayúdalo. Y el muchacho, cuando vio como un abismo, así, en el desierto, ahí medio él paró, que dejó la camioneta para irse y para atrás. Oh, wow. Y él se aventó en el abismo. ¿Qué? El muchacho se aventó ahí. ¿Murió? No, ni los inmigrantes lo pudieron hallar, porque lo buscaron, lo buscaron en ese hueso allí, no lo encontraron. Así es que, yo no sé qué pasó de él, pero a nosotros si lo sacaron de allí. ¿Otra vez? Otra vez. A la cárcel. Otra vez al mismo lugar, la misma cárcel. ¿Qué sentíamos? Y cuando ya íbamos haciendo filas así, porque el de migración, anotando, vea, yo ya iba llorando, porque me dijeron, ay, porque yo decía, es la segunda vez, ¿y por qué? Y luego, dice, ¿cómo te llamas? Lucía es del CID, dice, y volteé ya en la cara hacia arriba y dice, del CID, si yo te acabo de mandar, te acabamos de mandar, ¿y qué pasó? Te tiraste del avión, ¿qué pasó? No, pues ya les dije, yo no puedo trabajar allá, yo quiero pasar a los... ¿Cuánto tiempo duró eso? Duró dos meses. ¿Dos meses y más trabajando para él? Dos meses ahí. Wow, ¿y qué pasó después? Y al cabo, ya que iban a ser dos meses, ya me llamaron y dice, mira, Dercit, has salido premiada, te hemos regalado el permiso para entrar a los Estados Unidos. Wow, de verdad. ¿Puedes irte? ¿Qué sintió? Ya, sentí más alegre. Estaba bien emocionada y ahora, ¿y ahora qué hago? Dice, puedes llamar a tu amiga, dile que ya vas para allá, para que esté lista. Y, y pues ahí en la parada, ahí hay taxis, hay buses, ahí puedes irte para allá. Pues en ese momento yo agarré mi mochila y salgo en un taxi hasta que llegué aquí a Pasadena. Mira, pues... Y entonces ya estaba mi amiga y me ayudó a pagar el taxi. Qué emocionada. Y ya, pues ya me quedé. Y bien pronto trabajé. Pues sí, imagínense, pues la perseverancia, pero ya quisiéramos que con muchos inmigrantes sucediera lo mismo, pero ya sea hace 30, 20, 10 años atrás y ahora es lo mismo, señores. Siempre se arriesga, siempre es, es difícil el cruce. ¿Qué, qué mensaje usted le manda a algunos que están pensando dejar a sus familias y llevar, arriesgar sus vidas como lo hizo? No, pues que ya no se vengan porque ahora está mucho más difícil como en aquel tiempo. Ahora está bien triste porque ahora dicen que en el camino que los matan, los asaltan, les hacen muchas cosas. Ahora, yo sé que, que hay seres importantes en su vida, ¿verdad? Sí. Que no los tiene cerca. Sí, allá está mi mamá. ¿Cuánto tiempo tiene de ver a su mamá? Mi mamá sí la he visto como hace unos tres años que le dieron permiso de venir. Ah, sí. Sí. Ella vino. Ella sí vino con una visa de que ya, ya los mayores le daban visa. ¿Y su hermana? Mi hermana, ya tiempo, muchos años de no verla. Oh, sí. Porque ella no ha podido venir. ¿Y qué siente también cuando se acuerda de ella? Sí. ¿Se acuerda de esos momentos? Como tres hermanas tengo allá. Tres hermanas. Muy bien. Pues fíjese que nosotros le damos una sorpresa. ¿Ah, sí? La primera sorpresa, claro que sí. Casi siempre queremos alegrar esos corazoncitos de nuestros personajes. Sabemos que ha sido una lucha para ustedes tanto haber pasado hacia los Estados Unidos y ya sobrevivir en este país, que es muy difícil. Así es que usted quiere ver a su madre, le mando un saludo. Sus hermanas también. Claro que sí. Vamos a ver esos saludos, pero después de una pausa comercial. Usted no los cambie. Gracias por esta oportunidad, este programa, que esto ha sido Dios que los ha puesto en este camino. Y ya regresamos. Y aquí continuamos con Lucía, claro que sí. Así es que le demos la primera sorpresa. ¿Quiere verla? Sí, quiero verla. Tenemos las imágenes de su mamá, las imágenes de su hermana. Así es que, ¿sí quiere verla? Sí, quiero verla. Vamos a ver. Hoy venimos hasta la bahía de Jiquilisco con el propósito de encontrar a la familia de Lucía. Acompáñenos. Te mando muchos saludos, que Dios te bendiga y saludos a todos los que puedan ver allí. Gracias por esta oportunidad, este programa, que esto ha sido Dios que los ha puesto en este camino, de podernos entrevistar en este programa y poderlos ver, hermano. Te mando muchos saludos y que Dios te bendiga. Quiero que Dios te tenga bien, Lucía. Después de Dios, que te encuentres bien al lado de tus hijos, Lucía. Y espero que te encuentres bien. Te quiero mucho, Lucía. Porque vos viste tan buena conmigo. Y los dos hasta con mis hijos. Y te quiero mucho, Lucía. Yo sé que tú me vas a ver y yo te voy a ver a ti también, Lucía. Y cuando vos vengas, te espero con los brazos abiertos, Lucía. Yo sé que los han contado que vas a venir con tu hijo. Y primero Dios van a venir con Chambita. Lo quiero mucho. ¿Qué sintió? Ay, emoción, alegría, emoción, tristeza, de todo. Tristeza por la impotencia de no poderlos tener, abrazarlos. Bueno, vamos entonces a darle una segunda sorpresa. Yo sé que a usted le gustan las sorpresas. Sí. ¿Y cómo va a ser si nosotros le damos la sorpresa que sí va a poder viajar? ¿Iba a poder ir a ver a su hijo, a su mamá, a su hermano? ¿De verdad? Claro, claro que sí. Mire esto, mire esto. Ve ahí. Happy Trust Travel, la agencia número uno en el sur de California, se enorgullece en patrocinar el boleto aéreo al hermano lejano, haciendo realidad su sueño de viajar y reencontrarse con sus seres queridos después de muchos años. Si piensas en viajar y estás viendo el programa en estos momentos, no dudes en llamar al número que aparece en tu pantalla, el 1-800-570-9999 y recibirás un descuento especial en tu boleto. Estamos abiertos los siete días de la semana de nueve de la mañana a siete de la noche, así que no olvides y llama ya. Gracias a Happy Tours y a TACA, nosotros le vamos a dar el boleto aéreo a usted. Solamente es cuestión de que vea cuándo quiere viajar y prepare su equipaje. ¡Está emocionada! ¡Ay, sí! No, yo creo que piensa que es mentira, Lucía, pero a ver, dé los agradecimientos entonces. Gracias a TACA, gracias a Happy Tour por hacer esto posible, que uno pueda ver sus familiares. De veras que es un buen programa para mucha gente, porque aquí la gente a veces tiene sus papeles y no puede viajar por el dinero. Bueno, nosotros, lamentablemente, el programa se termina, pero yo los espero en uno próximo, claro que sí. Soy Berta Luz Campos, desde Los Ángeles, California. Hermano Lejano Este día conoceremos el caso de Soledad Campos, salvadoreña, quien emigró hacia los Estados Unidos en el año 2000. Siempre habrá alguien que te espera. Ya tengo cinco años que no verte. Un nuevo amor, un nuevo ser. Algún día vamos a ir. Hermano Lejano Gracias. 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 Gracias.